No, cuando recibí la noticia, la verdad que la alegría fue inmensa, se me salieron las lágrimas, recordé muchas cosas, pero como te digo, creo que muy contento y feliz por la oportunidad que se me va a dar por jugar una Copa América y nada, creo que como te digo, ya celebré con mi familia, los llamé, estuve atento a los que me agradecieron, la verdad que muy contento y nada, aprovechar la oportunidad esa que se me puede dar. ¿Cuál es el rival que va a tocar? No, la verdad que ya los analizaremos y sabemos que los rivales son igual durísimos, la verdad nos toca enfrentar a Argentina, que debutamos con Argentina, la verdad que contento por estar ahí, por aportarle a esa selección, toda a disposición del profe Queiroz y la verdad que nada, contento como te digo. No, yo creo que está bien, es una decisión del cuerpo técnico.